Y en estos momentos tenemos más detalles sobre las lluvias en Panamá. Nuestra compañera Belsis Binda desde nuestra sala de redacción nos informa. Adelante Belsis, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes Carolina, así es. Si continúan estos reportes por parte de las autoridades con relación a estas fuertes lluvias que han estado acompañadas la tarde de hoy por una fuerte actividad eléctrica, según nos ha comentado también meteorólogos de TESA, quienes han dado un informe con relación a lo que ha sucedido, por lo menos el día de hoy con estas fuertes lluvias. Comentan que todo es parte del momento del mal tiempo propicio de la temporada lluviosa en nuestro país y que no guarda relación con ningún otro fenómeno climático. Según publicaciones de redes sociales, varias calles estuvieron totalmente inundadas y sobre todo en el área de la 12 de octubre, en Torrijos Cárter, también la vía transísmica en la gran estación de San Miguelito y por otro lado también en el área de Vía España hubo reportes, calle 50 y otros puntos. Vamos a escuchar brevemente a Pilar López de Meteoróloga, quien da detalles en este caso de lo que se espera para los próximos días y que las lluvias van a venir más fuertes entre las fechas del 15 y 16 de este mes. Esto es debido a condiciones en superficie propias de bajas presiones, la zona de convergencia y teatropical que están bastante activas, no tenemos cizalladora de viento que también propicia a que haya más desarrollo vertical y aunado a esto tenemos una vaguada en altura, que estos fenómenos, estas vaguadas en altura generan aún más eventos de tormentas, de gran desarrollo vertical, acompañadas de rafas de viento y mucha actividad eléctrica. ¿Qué se espera? Bueno, esto es para el día de hoy, se prevén para mañanas condiciones normales de la temporada, algunas aguaceros en horas de la tarde especialmente, propio de esa interacción con la zona de convergencia intertropical y el calentamiento diurno, y se espera que los eventos de tormentas y aguaceros generalizados, que puedan ser incluso significativos en algunos sectores, se vean más hacia el día 14, 15 y 16, donde se prevén algunos eventos bastante fuertes en el país. Bien, así es, según conversamos con la licenciada Pilar López, meteoróloga, parte de lo que hemos visto en la ciudad de Panamá esta tarde tiene que ver también con la gran acumulación de basura que existe en los alcantarillados de la ciudad de Panamá, y que esto se ha ido aumentando a medida que se expulsa algunos desechos en las avenidas principales de la ciudad de Panamá, y que parece que es un mal que no termina. Igualmente hubo reportes en el área de Brisas del Gol, San Antonio, Cerro Viento, parte de Río Abajo y también Parque Lefebre y Pueblo Nuevo en Veranillo y Don Bosco. Conversamos también con personal del CINAPRO para que nos diera un detalle, un reporte de lo que hasta esta hora se tiene, y es que hubo también casas afectadas en el área de Panamá Viejo, alrededor de 50 viviendas afectadas por este tema de las inundaciones, como también caída de árboles y voladuras de techo. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que nos dijo el licenciado José Marrone de CINAPRO con relación a este reporte y los movimientos que se están haciendo a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Debido al sistema de mal tiempo registrado esta tarde, el Sistema Nacional de Protección Civil coordina con las otras entidades de búsqueda, de rescate, de la policía, de los bomberos, Cruz Roja, para en coordinación realizar y atender las familias afectadas, por tanto por inundación y por árboles caídos sobre vivienda. Tenemos en estos momentos aproximadamente 50 viviendas afectadas en lo que es el área del Puente del Rey, eso es en Panamá Viejo, algunos árboles caídos sobre vivienda, tenemos tres, tenemos cinco árboles caídos sobre la vía, dos colazos de estructura, un desprendimiento de techo en lo que es el área también de Panamá Viejo. Cabe resaltar que el personal de CINAPRO se encuentra en estos momentos realizando las evaluaciones correspondientes para darle una asistencia oportuna en conjunto con las Cruz Roja, bomberos, policías, que nos brindan el apoyo en este sistema de mal tiempo. Tenemos que recalcar la población, no cruzar ríos quebradas en estas temporadas lluviosas. Sabemos que estamos en los meses más lluviosos del año y por ello tenemos que tomar las medidas de precaución. Tenemos calles anegadas, no podemos ser imprudentes en cruzar las calles anegadas en agua, ya que esas corrientes de agua pueden sorprenderle, o incluso llevarle hasta el vehículo y ocasionar un hecho lamentable. Gracias. Así es, se mantiene este aviso de prevención en todo el país con relación a estas fuertes lluvias que se van a mantener en los próximos días y obviamente hace ese llamado el CINAPRO a aquellas personas que tengan esa precaución de evitar entrar a estas calles totalmente inundadas cuando se dan estos reportes de lluvia o estas afectaciones para evitar mayores situaciones. Esa es la información, el panorama que se ha registrado esta tarde en la ciudad de Panamá. Retornamos contigo, Carolina. Muchísimas gracias, Belsi, muy completo tu reporte. ¡Gracias!